Tú, literalmente, tienes un superpoder para bajar de peso sin ningún esfuerzo, pero nadie te ha enseñado cómo activarlo. Pon mucha atención. Todos tenemos el siguiente superpoder para bajar de peso y adelgazar de una forma muy sencilla, sin complicaciones. Y aquí te explico cómo se potencializa ese superpoder. Muchas personas creen que el metabolismo es algo fijo y que no se puede cambiar, pero déjame decirte que esto es un supermito y te voy a enseñar cómo cambiar para que empieces a quemar grasa de una manera rápida y sencilla sin tenerte que matar en el gimnasio o con extravagantes dietas. El primer truco es, come más proteína y menos harinas, o sea, menos carbohidrato. Resulta que cuando comemos más proteína ocurren dos efectos. Primero, que tu metabolismo se tiene que esforzar más para digerir estas proteínas, lo que hace que tu metabolismo se active. Segundo, las proteínas también ayudan a bajar de peso porque nos mantienen saciados y al estar saciados vamos a tener menos ganas de comer chucherías, necatos que nos hacen subir de peso. El segundo truco para activar el metabolismo es moverse, es moverse. No tienes que salir a correr, a caminar, a irte para el gimnasio, pero sí debes moverte. Párate de la silla, camina para un lado, para el otro en la casa, en la oficina, donde estés, sube por las escalas. Si hay que hacer un mandado, pues ve caminando. Hay gente que para hacer un mandado a la silla sacan el carro, sacan la moto. Entonces, muévete, muévete, muévete y eso va a hacer que también tu metabolismo se active. Y por último, y aunque no lo creas, dormir bien. Dormir de 7 a 8 horas diarias hace que se quemen más calorías durante la noche. Así que preocúpate por tener una buena higiene del sueño para quemar calorías. Tengo más de 15 años de experiencia ayudándole a muchas personas a bajar de peso. Si tú quieres aprender a bajar de peso sin hacer dieta, sin ir al gimnasio, sin matarte, deja en los comentarios la palabra yo quiero y alguien de nuestro equipo te estará contactando para explicarte cuál es la forma.